Chimpancé. El chimpancé, simio de África ecuatorial, por la estructura física y genética del chimpancé, está considerado el animal estrechamente emparentado con el ser humano. Hay dos tipos de especies, el chimpancé común y el bonobono o chimpancé pigmeo. El primero se distribuye desde la Sierra Leona, Guinea, en la costa de Atlántica, hasta los lagos de Tangánica y Victoria, en el este. El segundo se encuentra tan solo en la parte oriental de la cuenca del río Congo. Pertenece al reino animalia o metasos. Constituye un amplio grupo de organismos eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y tisulares. Se caracteriza por su capacidad para la locomoción, por la ausencia de clorofila y de pared en sus células, y por su desarrollo embronario. Los animales forman un grupo natural estrechamente emparentado con los hongos. Animalia es uno de los cuatro reinos del dominio eucariota y a él pertenece el ser humano. Los chimpancés pertenecen al filium cordata. Los cordados son animales de simetría bilateral que se desarrollan a partir de tres capas germinativas, endodermo, mesodermo y ectodermo. Sus cuerpos están segmentados y presentan un tracto digestivo completo con boca llano y un celoma bien desarrollado que deriva del mesodermo, en el que están suspendidos los órganos internos. Todos se reproducen sexualmente. En su gran mayoría los sexos están separados y se producen óvulos de gran tamaño que son fertilizados por espermatozoides móviles. Los cordados son un grupo con gran diversidad, adaptados a un gran número de nichos ecológicos, y han demostrado a lo largo de su historia evolutiva notables adaptaciones, sobre todo al medio terrestre y su ambiente. Los chimpancés son de clase mamalia, un tipo de vertebrados a miniotas emiotermos, de sangre caliente, con pelo y glándulas mamarias productoras de leche, con la que alimentan a las crías. La mayoría son vivíparos. Los primates son un orden de mamíferos al que pertenece el hombre y sus parientes más cercanos. Los primates tienen cinco dedos, un patrón dental común y un primitivo diseño corporal. El orden primate se divide en dos subórdenes, estepsirrinos, que incluyen los lémuros y los loris, y alporrinos, que incluyen a los terceros, los monos, los grandes simios y los humanos. Los chimpancés son homínidos, que son una familia de primates hominoideos, que incluyen cuatro géneros y siete especies vivientes, entre las cuales se halla el ser humano y sus parientes cercanos, orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. Pan es un género de primates homínidos que comprenden las especies pantroglodites, chimpancé común y pampaniscus, bonobo o chimpancé pigmeo. Por estudios de genética e inmunología, se ha podido adaptar la divergencia entre su línea evolutiva y la del gorila hace siete u ocho millones de años, y de la de los homo, hace unos seis millones de años. Pan troglodites es una especie de primate homínido propia de África tropical. Pan proviene de la etimología griega a la divinidad de los campos y los bosques. Troglodites viene del griego y significa cueva. Los chimpancés tienen un desarrollo ontogenético similar al del ser humano, distribuido en grandes periodos, infancia, juventud, adolescencia y adultez. Su esperanza de vida en libertad puede llegar a los 50 años, siendo aún muy activos a edades de 42 a 44 años. Los machos pesan entre los 35 a 70 kilogramos y las hembras entre los 26 a 50 kilogramos. La longitud respectiva es de 90 a 120 centímetros y 66 a 100 centímetros. La esperanza de vida en libertad se sintúa entre los 35 a 40 años y en cautividad puede llegar hasta los 60 años. La gestión del chimpancé es de 8 a 5 a 9 meses y su periodo de reproducción suele iniciarse a partir de los 12 a 13 años. Los chimpancés son fundamentalmente omnívoros y su dieta varía significativamente entre distintas poblaciones y estaciones climáticas. La fruta compone casi la mitad de la dieta, aunque también se alimenta de hojas, cortezas y tallos. En algunas poblaciones, la carne de pequeños mamíferos y otros plumates forman parte de la dieta. El área media de actividad es de unos 12.5 kilómetros cuadrados, variando fundamentalmente dependiendo del tipo de hábitat. El chimpancé es una especie altamente social que vive en comunidades sociales que pueden ir de los 15 a los 150 individuos. Viven en estructuras flexibles de fisión-fusión en las que hay entradas y salidas constantes de individuos. Todos los individuos que se mantienen a lo largo de un periodo de tiempo en un mismo grupo social pertenecen a una misma comunidad. En los chimpancés podemos observar jerarquías entre los machos adultos. El chimpancé es la especie de gran simio más abundante y con una mayor distribución, con numerosas poblaciones en áreas protegidas. Sin embargo, actualmente la especie está clasificada en peligro de extinción y sus poblaciones están retrocediendo y se espera que sigan retrocediendo en el futuro. Actualmente los chimpancés están legalmente protegidos en la mayoría de países donde habitan y se han creado numerosos parques nacionales, aunque muchas poblaciones quedan fuera de las áreas protegidas aún.